jajaja licuelo y se lo inyecta en las venas para que nota que es soltar el timón quien falta ahi? cuecho pues usted le configura en pits para que le sirvan arroz tambien bueno formation lab no? bueno ¿Quién se llevó la valla? Yo voy detrás de Nico ¿Quién se llevó la valla? ¿Quién se llevó la valla? Listo, ya voy de sexto en la posición que soy Nico también, ¿no? En quinto ¿Y por qué? Por eso yo salgo de sexto Nico, usted sale de quinto Soto, yo salgo de sexto, ¿sí o qué? ¿Yo salgo de sexto, sí o qué, Soto? No, Romero, hermano Concentradito, te ve más bonito Sí, aquí atrás estamos todos Pongan la vista del capó Queda más fácil Entonces, Soto Impares a la derecha El tercero está aquí, a la izquierda ¿Listos? ¿Quién falta? Ya Listo ¿Quién falta? Right side Still there Ok, you're clear One right Clear Car right Ok, he's cleared you Amarilla Well, we're ready to go Atrás, no veo a nadie No me han alcanzado Eso en otros países Suena feo Soto Uy, uy, ¿quién frenó? ¿Quién frenó? ¿Quién frena, hermano? ¿Quién es el que frena así? You got one on your right You're good, you're clear Half length behind Not one, two lengths back ¿Quién frena? ¿Quién? ¿Quién frena? ¿Quién frena? ¿Quién frena? Jajaja ¿Ya o cuándo, Soto? Oh, que las llantas están frías Oh, con las llantas que están frías He's two legs back He's still there, two legs back One leg back One leg behind Two legs behind ¡Uy, uy, uy! ¡Me pegaron por detrás, me pegaron por detrás! Sí, 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 sí Ahí vamos, ahí vamos ¡Hágale, hágale! ¡Tres, dos, uno! ¡Cuente! Suave en esta curva, suave en esta curva que estamos todos pegados Watch right, got a car right All clear Left side Estamos aprendiendo, señores Muy bien Nice one, the new PB Sí, se llevaron los puntos de frenado Right side Clear Le quiero decir, pues, que mientras calentamos llantas Esto va a ser un cuento, hermano Right side He's clear ¿Cómo vamos? ¿No alcanzan en la recta? ¿O tengo que esperar en la recta principal? Listo ¡Uy, no frene tanto! ¡Todo! Yo tengo a alguien atrás, a la derecha Right side On your right side Clear now Half length back He's on your right He's clear to you Star on your right He's clear to you Uy, pero este carro adelante Que va mío Es Demolation Derby Uy, ahí se rampa este No jodas Le di espacio Me salí, hermano Porque se me fue de cola No le tengo confianza A estas pinches llantas He's two legs behind you Uy, aquel se trompeó One length back Two legs back One length behind Half length back One length back Two legs back Two legs back Uy, Soto va a la derecha Pero María, ¿por qué? Sí, de acuerdo Yo no vi ningún choque Just set your own personal best fastest ramp Keep it up Pate úy Pate 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 Crush Pate 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 Soto, hermano, corra Soto, hermano, corra Soto, hermano, corra Soto, hermano, corra